General Roca, canal 9 de Neuquén, con un referente de los medios de comunicación. Presto, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, bueno, muchas gracias a todos ustedes y un saludo a toda su audiencia. ¿Qué recuerda a Enrique Pinti? Bueno, a ver, a mí me queda una espina con esto porque nosotros estábamos cerrando una entrevista con él para el mes que viene. Lamentablemente, bueno, no se va a dar. Creo que hasta esa enseñanza, en mi caso, me dejó de no dilates las notas. Hacela cuando las tengas que hacer. Después, ¿qué significa Enrique Pinti? Yo te puedo hablar como consumidor de su obra. Creo que se murió un dramaturgo excepcional, se murió un cómico brillante, un actor cómico. Un actor, aparte cómico, pero un historiador de la hostia que miles y miles de argentinos entendieron la historia argentina, gracias a Enrique Pinti, que enseñó a no callarse, que te mostraba lo peor de la sociedad. La decadencia cultural. Y yo creo que en mi generación, sobre todo, que tenemos veintipico, treinta años, tenemos que aferrarnos al trabajo de Pinti porque en un país donde crece en elegante es como... ¿Hubo una diferencia con Pinti? Bueno, no es una diferencia, es una cuestión de la grieta cultural, de la ignorancia suprema aplaudida desde el Estado, donde el ignorante, el que no sabe, es enaltecido como Gambalache y no se respeta a un hombre de trayectoria. Bueno, como pasó en ese caso, bastante desagradable, ¿no? Pero se fue un hombre que, gracias a Dios, toda su obra está presente y creo que las nuevas generaciones, las venideras, van a poder seguir disfrutando y enriqueciéndose, sobre todo un tipo que también escribió poesía, autor de poesía, de libros, libros infantiles, que hizo una adaptación del mono relojero de Constancia Vigil. Digo, estamos hablando de una mente brillante, más allá de lo cómico. ¿Cómo crees que lo va a recordar la gente, los argentinos? Creo que como Tato Bores, como el hombre que despertó a muchos. Presto un mensaje final a Río Negro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? A Río Negro, que no se olviden de estos hombres que abrieron cabeza. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, chicos.